Hey, tengo un problema. No encuentro la billetera y no traigo dinero. ¿No tienes tu billetera? No, la olvidé en mi casa. Yo sé que yo tengo que pagar, pero no la traigo, no sé qué hacer. No te preocupes, yo traigo dinero suficiente. Yo puedo pagar esta vez y ya te pagas la próxima. La verdad me da mucha pena, pero fue un error, lo siento. Gracias. Señor, el próximo viernes 23 se casa mi mejor amigo de la infancia. Entonces quiero pedirle permiso para poder faltar ese día al trabajo, para poder acompañarlo y estar con él. Y su familia. ¿Qué día me dices? El viernes 23. Luis, lo siento, pero el viernes 23 es el día de la supervisión mensual y todos tenemos que estar aquí presentes. Oh, sí, lo había olvidado. ¿Existe alguna posibilidad de que pueda faltar? No, lo siento, todos tenemos que estar presentes. Es un día muy especial del mes y no puedo apoyarte. Hey, quería disculparme porque no pude ir a la fiesta. Lo que pasa es que tuve muchas cosas que hacer y cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. Lo siento. Sí, lo noté, pensé que llegarías más tarde, pero... Pues no hay problema. Sí, discúlpame. En realidad sí tenía la intención de ir, pero... Se me olvidó. No te preocupes, no hay problema. Siempre hay otras fiestas y habrá otra oportunidad. Prometo que no se va a repetir. Gracias.